¿Esta reunión aquí temprano, ustedes, o es para coordinar a algunos? Estoy tratando asuntos internos de nosotros y para tratar el comportamiento y el seguimiento a las pruebas nacionales. Entonces tenemos que coordinar con nuestro personal. Qué bueno. ¿Hasta el momento no se ha presentado nada? No, hasta el momento todo está bajo control. Qué bueno. ¿Podríamos decir los lugares que van a tomar o todos los centros? No, tú sabes que se lesionan ciertos centros. Todavía no tenemos... Ahora es que vamos a coordinar los centros que van a dar las pruebas para tener miembros en cada centro y coordinar con las autoridades competentes. Qué bueno. Hemos observado, Sedeño, a su llegada, han mermado las quejas que habían en algunos centros educativos sobre las requisas, el comportamiento de los alumnos. Sí, fíjate. Vamos a decir que son costumbre de nosotros de darle esos seguimientos especiales. Pero cada día estamos más comprometidos de dar el mejor servicio a la provincia de Artagracia. Esto es un compromiso moral. Recuerden que yo soy oriundo de aquí y de verdad que me duele. Claro, claro. Hemos observado que mayormente queremos echarle toda la culpa, podríamos decir, o la obligación a las autoridades. Pero si usted manda un niño desde su casa, chequele su mochila antes de salir. Obsérvelo porque dura más tiempo en la casa que en la escuela. Fíjate, eso nosotros lo hemos anunciado, le hemos pedido de una forma, como le diría, especial a los padres. Que tengan cuidado cada vez que sus hijos vayan a las escuelas, que cuidemos de que no sean ellos los que lleven los objetos punzantes y asuntos que de verdad le afectan a los demás niños. Que debemos de ser nosotros los veladores de las mochilas y cuidarlos y decirles a ellos qué deben llevar y qué no deben llevar. En esa misma orden entiendo que las cosas mejorarían mucho más. Pero ya estamos a finales de año, ustedes saben que no vamos a hacer las requicias, pero iniciando el año escolar ustedes pueden estar seguros que nosotros vamos a estar encima de eso. Coronel, hemos observado que hay precariedades con los servicios, podríamos decir, porque hay pocos miembros y muchos centros. ¿Qué se podría hacer para cuando llegue el año escolar que ya todo esto esté preparado? Mira, desde el inicio del licenciado Lucas, se hizo un pedido de miembro para el mejor funcionamiento. Nosotros estamos optimistas y estamos casi seguros que vamos a tener no menos de 10 miembros al inicio del año escolar. Vamos a agarrarnos de Dios y las autoridades tienen la mejor intención de que eso surja. Que teniendo esos miembros, ustedes pueden estar seguros que vamos a tener mejores resultados. Dicen que tienen motocicletas, ¿no es? Sí, sí. Recuerden que nosotros, el ministerio nos facilitó cinco motores y fue distribuido en los cuatro distritos y uno en Verón. Muchísimas gracias, verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias al pueblo altagraciano. Y estamos siempre dispuestos a servir y pueden estar seguros que las intenciones están. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.